Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Magdiel Moya, chef de Grupo La Florida. Mi nombre es José Francisco, chef de Grupo La Florida. En este día vamos a realizar una receta de feité. Acompáñenos, estaremos con nuestros amigos de cuatro hojas. Para realizar nuestra receta de feité, vamos a utilizar 1,5 kilo de harina, 150 gramos de nuestra margarina La Doña Ojaldre, 15 gramos de sal y 900 mililitros de agua. Vamos a incorporar nuestros ingredientes. Vamos a utilizar en este caso nuestra batidora y vamos a vaciar los ingredientes. Primero la harina. Vamos a incorporar la sal. Incorporaremos la materia grasa, que es nuestra margarina La Doña. Y poco a poco iremos incorporando los 900 mililitros de agua. Para elaborar nuestra masa, vamos a utilizar el aditamento de gancho para incorporar nuestra masa. Recordemos que este aditamento nos sirve para utilizar o para realizar nuestras masas más pesadas. Vamos a incorporar aproximadamente durante cinco minutos. No esperamos ligar demasiado, solamente que se incorporen perfectamente los ingredientes. Comenzamos a primera velocidad e iremos incorporando poco a poco el agua. Pasados esos cinco minutos, vamos a obtener una masa ligeramente elástica. Solamente buscamos incorporar los ingredientes y desarrollar ligeramente el gluten de la masa. Estamos listos para hacer el empaste. Vamos a colocar nuestra masa en la mesa de trabajo, la cual vamos a enharinar ligeramente para poder hacer el empaste con nuestra margarina. Vamos a formar una pequeña cruz para colocar en el centro nuestra margarina. Vamos a tener cuidado siempre de dejar un pequeño bultito en la parte del centro para poder cubrir nuestra margarina. Para este empaste vamos a utilizar margarina aladoña, la cual tiene la consistencia ideal para realizar el feité. Nos va a dar esa consistencia plástica para poder hacer las láminas características de la masa hojaldre. Para acondicionar nuestra margarina, vamos a tener que dar unos pequeños golpecitos. Si ustedes se dan cuenta, nuestra margarina está lista prácticamente para usar. Solamente vamos a acondicionar ligeramente de esta forma. Lo que queremos lograr es tener una consistencia plástica, para que al momento que yo empiece a formar las láminas, la margarina se vaya corriendo juntamente con la masa. Y vamos a ir formando capas de masa y de margarina. Colocamos la margarina en el centro de la masa y cubrimos perfectamente. Y ya tenemos nuestro paño de feité. Ahora vamos a darle en total cinco vueltas sencillas para formar ese laminado. Con ayuda de un rodillo y siempre cuidando tener suficiente harina en el tablero o en la mesa de trabajo para poder extender nuestro paño. Vamos a extender nuestro paño de feité, dándole una forma rectangular. Para este tamaño de nuestro paño, que es aproximadamente dos kilos y medio de masa, le incorporamos un kilo, doscientos cincuenta gramos de margarina. Y vamos a darle un tamaño o una forma rectangular a nuestro paño de feité. Ya que lo tenemos de este tamaño, vamos a darle su primer vuelta. Esta es una vuelta sencilla. En total lleva cinco vueltas, cinco vueltas sencillas. O si quiero darle la vuelta del libro que también se conoce en la panadería, sería de esta forma. Y solamente lleva tres vueltas del libro. En este caso trabajaremos las vueltas sencillas. En total serán cinco. Una vez que le damos la vuelta, tenemos que volver a repetir la operación. De extender nuestro paño de forma rectangular para poder continuar con las vueltas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, tener suficiente harina en la mesa de trabajo para que nuestro paño no se detenga y nos cueste menos trabajo. Como tip, te puedo sugerir que des las vueltas poco a poco para dejar que tu masa se vaya relajando y no te cueste demasiado trabajo. Te sugiero que des primero dos vueltas y des un tiempo aproximado de veinte minutos o de media hora para que continúes elaborando tu feité. Dale dos vueltas primero. Después de media hora le das dos vueltas más. Y deja reposar ya un lapso más largo de una hora para continuar con la quinta vuelta y laminar para dar las formas a tu feité. Una vez que le hemos dado la quinta vuelta a nuestro feité, vamos a revisar las capas que hemos formado con nuestra margarina aladoña. Como ustedes pueden observar, hemos logrado el objetivo. Vamos a laminar para formar nuestras figuras. Para ello, ocuparemos nuestra gran variedad de rellenos y de cremas bavarias. Lo vamos a adelgazar aproximadamente un milímetro y vamos a cortar pequeños cuadros de esta forma. Vamos a marcar para formar nuestra pieza y vamos a hacer pequeños cortes. De esta forma. En uno de los triángulos vamos a empezar a cortar estas tiritas. Nos vamos a ayudar con nuestro abrillantador diamante que es un producto que sustituye el huevo en esta aplicación con la característica de que no tiene aroma ni sabor. Vamos a utilizar nuestro abrillantador para barnizar uno de los triángulos que nos quedó. Y vamos a utilizar nuestro relleno pan y frut. Nuestro relleno, en este caso sabor zarzamora, pero también existe el sabor fresa y el sabor piña. Nuestros rellenos son 100% horneables, así que los puedes utilizar con toda confianza. No se van a escurrir, ni se van a deformar, ni se van a hacer chiclosos, no se van a caramelizar en el horneo. Van a quedar perfectos. Vamos a cubrir el relleno con uno de los triángulos de nuestra masa. Vamos a cerrar perfectamente y con la ayuda de nuestro abrillantador volvemos a barnizar. Esto es solamente para poder hacer este pequeño tejido y darle un acabado diferente a esta empanada. Se trata de ir cruzando cada una de las tiritas. Una de un extremo y otra de otro extremo. Y al final volveremos a barnizar con nuestro abrillantador de la marca Diamante. Una vez que tenemos esta forma, la podemos dejar así o la podemos voltear en azúcar para darle un acabado diferente. Vamos a hacer otra empanadita, pero esta vez de forma cuadrangular. volvemos a hacer cortes. E igualmente cortaremos pequeñas tiritas. Esta vez vamos a ocupar nuestra crema panadera de la marca Diamante, sabor fresa. De estas cremas recuerden que también tenemos vainilla, chocolate, piña coco, rompope, en fin, una extensión muy variable de sabores. Igualmente nos ayudaremos con nuestro abrillantador. Cerramos nuestra empanada. Volvemos a barnizar con el abrillantador Diamante. Y vamos a formar igualmente este trenzado. Por último volvemos a barnizar. Y si así lo desean, volteamos el azúcar. Ahora vamos a hacer unos tacos. Para ello vamos a utilizar nuestra crema Bavaria sabor fresa. Y vamos a poner una cantidad ligera. Porque la vamos a acompañar también de nuestro relleno de la marca Diamante. Recuerden que tiene un contenido de fruta del 25%. Y vamos a hacer esta combinación con nuestra nuestro relleno y nuestra crema Bavaria de fresa. Una vez abierto el envase o la duya, podemos guardar cerrando perfectamente la duya para que no no le entre el aire. Y nos puede durar hasta un mes sin ocuparla. Aunque les aseguro que no va a ser necesario guardarla tanto tiempo. Se va a terminar inmediatamente. Bueno, vamos a utilizar también nuestro abrillantador para que nos sirva como pegamento para hacer nuestro taco. Vamos a cerrar de esta forma y cerramos. Ya tenemos nuestro taco. Ahora lo vamos a voltear y con la ayuda de nuestro cuchillo vamos a hacer unos cortes. Una vez más utilizamos nuestro abrillantador y barnizamos. Y cortamos nuestros tacos del tamaño deseado. Igualmente con un poco de azúcar. Vamos a voltearlos y los colocamos en nuestra charola. Ahora para hacer unos barquillos igualmente vamos a laminar aproximadamente con un grosor de un milímetro y vamos a colocar o hacer un rectángulo aproximadamente de 40 centímetros por 50. vamos a doblar de esta forma y hacer cortar pequeñas tiras. Estas tiras nos van a servir para que cubramos el molde de barquillo de esta forma. ahora vamos a hacer unos huacanes. Cortaremos tramos pero esta vez el grosor será de aproximadamente 4 milímetros. Igualmente vamos a formar o a cortar cuadros y cortaremos del cuadro haremos un par de cortes de esta forma. Una vez que tenemos ya el corte volvemos a desdoblar y vamos a hacer esto. Cruzaremos la masa de un extremo a otro y se forman nuestros huacanes. Una vez que los hemos formado vamos a barnizar nuevamente con nuestro abrillantador diamante. En esta ocasión vamos a utilizar nuestro relleno brillapán sabor pilla. Recuerden que también tenemos el sabor fresa. También es un producto 100% horneable. Lo vamos a colocar en nuestro huacal de esta manera. por último vamos a hacer otro tipo de empanada. Igual cortaremos cuadros igual con una porción de hojaldre igual con un ancho de aproximadamente 4 milímetros. Esta ocasión haremos unos cortes parecidos a los del huacal pero esta vez los haremos seguido. Abrimos el cuadro y vamos a rellenar una vez más utilizaremos nuestro relleno brillapán sabor piña. Colocamos el relleno en el centro y lo único que vamos a hacer es cerrar. una vez que tenemos formadas nuestras piezas lo único que resta es hornear vamos a hornear de 25 a 30 minutos a 200 grados una vez que hemos horneado nuestro feité inmediatamente saliendo del horno vamos a aplicar nuestro brillo líquido danés se debe de aplicar en caliente para que seque perfectamente esto le dará aparte de brillo un sabor achabacano y así es como terminan nuestras figuras que hemos realizado con nuestra masa hojaldre la cual realizamos con nuestra margarina la doña también utilizamos nuestra crema panadera diamante nuestra crema pastelera emperatriz nuestros rellenos diamante brillapan y panifrut también utilizamos nuestro abrillantador diamante recuerda que nuestros rellenos y nuestras cremas son 100% horneables no pierden su textura ni su brillo te invitamos a que busques estos productos con nuestros amigos de cuatro hojas muchas gracias y hasta la próxima mi nombre es magriel moya chef de grupo la florida que ha